Dolors Corella es una de las investigadoras valencianas más sobresalientes de la actualidad. Un ejemplo para muchas personas y desde hoy todavía más para el alumnado y personal del Instituto Joanot Martorey. Un mural con un retrato cargado de expresividad inunda de ciencia y arte del patio del centro. Lo hace gracias al proyecto Mujeres de Ciencia impulsado por la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia. Hay muchas mujeres científicas que tienen que servir como referente para los más jóvenes y las más jóvenes porque en los momentos actuales quizá lo de dedicarse a la ciencia parece una opción muy difícil. Si este y otros actos sirven también para corregir esa desigualdad que tenemos de mujeres en ciencia que siempre está mucho más difícil que los hombres, pues bienvenido sea. El mural es obra de la artista valenciana Luisa Penella. En él integra el retrato de la investigadora sobre un fondo en el que se advierten cortes microscópicos que remiten al trabajo de Dolors Corella. Es un placer poder participar en un proyecto que combine arte y ciencia. Es algo que buscaríamos que se producirá más, encontrar esta transversalidad en diferentes disciplinas. Y más aún, hemos marcado dentro del ámbito de un proyecto que está hecho por mujeres y que retrató a mujeres. Con este son ya 15 los murales que han cobrado Ida en el proyecto Mujeres de Ciencia. Cumple perfectamente con el objetivo de este gran proyecto. El proyecto de los murales en nuestra ciudad tiene, en primer lugar, inspirar vocaciones científico-tecnológicas en los jóvenes, especialmente las mujeres, poner en valor la ciencia que están desarrollando las mujeres o han desarrollado y Dolors Corella es un magnífico ejemplo. Un ejemplo para toda la sociedad y, sobre todo, para el alumnado de centros como el Joanón Martorell. Una iniciativa de visibilizar a les dones rellevants, a les grans investigadores que fan història y que son un ejemplo a seguir per les chiquetes que están ahora y comencen a estudiar, y las que no son tan chiquititas. Per inspirar a chiquetes a triar el camí de la ciencia, a chiques joves d'este y a otros instituts que algún día recordaran que este mural les va a hacer pensar que ellos también podían. El mural con el que la UPU y las naves rinden tributo a Dolors Corella se ha presentado en el marco de la primera noche mediterránea de las investigadoras, la MedNight 2020, que celebrará mañana viernes su día grande.